Jueves de gloria y escándalo, pero ningún beneficio. El escándalo de la semana. Primer clave. Yo soy Ariana Suárez. Y yo, Valeria Gómez. Bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Más respuestas. Valentina Centeno e Irene Vélez salen a defender al gobierno declarando al público. Leemos sus opiniones en los comentarios. Que Guayaquil no es Zurich. Aquiles Álvarez dice que Guayaquil nunca fue Suiza y que si te gusta Suiza, pues que te vayas a Suiza. Inconforme. Y el presidente se va, pero no sin antes firmar el decreto que haga que te reduzcan la planilla de luz. El tema de Olón se ha elevado a niveles cada vez más sorpresivos. Y el gobierno está tratando de sostener la crisis comunicacional como mejor puede y capaz esa no es la mejor forma. Valentina Centeno fue la primera en salir el día de hoy a hablar al respecto. Es un tema eminentemente político. Estamos hablando de un proyecto privado, un proyecto que cumple todos los procedimientos, los requisitos, que no afecta a áreas protegidas, que tampoco afecta manglares. Es un tema eminentemente político. Y luego la secretaria de comunicación Irene Vélez salió a dar a conocer su hermosa voz en medio de esta crisis diciendo cositas. Atacan al presidente Daniel Novoa y a su esposa, a Lavinia Jalvonesi, en la ministra Sade, porque claro, a ella sí le compete explicar cómo fue en los procesos, explicar que esto, por Dios mío, no es un área protegida. Eso de ahí fue lo primero que trataron de poner en la narrativa. En área protegida no se puede, hay que tener permiso para acampar. En área protegida hay que tener permiso para hacer una fogata. No es la postura del gobierno necesariamente, sino la postura, en este caso, del ministro ambiente, del ministerio ambiente, donde están la mayoría de las cuestiones. Hermoso el sonido de muchas palabras y poco argumento por las mañanas. Menos mal, también tenemos al ministro Roberto Luque dando su versión. Pero mi nombre ha surgido en la materia de un proyecto privado, particular, de la ahora presidente de la República. Pero que cuando me contrató era un ciudadano más, que ni siquiera sabíamos que iba a haber una muerte cruzada. El señor Daniel Novoa en ese entonces era un candidato, ni siquiera era candidato presidencial. Y mi intervención se dio para un tema técnico y de coordinación técnica de actividades para recuperar un terreno que había sido erosionado por la construcción de una estructura hidráulica hace muchos años, un terreno privado. Y en ese enfoque se mantuvo la participación mía en ese proyecto hasta que decidí aceptar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con eso dejé de estar involucrado en ese y en todos los proyectos de la empresa geosísmica. Chicos, creo que mejor la siguiente noticia. Pero nos vamos a Zurich, perdón, 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 a Guayaquil. El alcalde de Aquiles Álvarez estaba medio enojado por la falta de sentido de identidad. El alcalde anda inaugurando esos armatostes gigantes que ellos llaman soluciones viales, pero fue cuestionado sobre los problemas vehiculares de la ciudad. Tránsito, tránsito, no más tránsito. Bueno, Aquiles no se guardó nada y mandó a todos a que se ubiquen, pues según él, y cito, Guayaquil nunca fue suiza. Y claro, esta frase puede ser considerada como novedosa, pero Internet nunca perdona y ya encontramos al culpable de esta comparación y de dónde la sacó el alcalde. ¿Cuál específicamente es su plan para la seguridad? Tomando en cuenta que, a ver, Guayaquil nunca fue Zurich, nunca fue la ciudad más segura del mundo, pero se ha acrecentado esa inseguridad. La gente tiene miedo incluso de salir a comprar. ¿En qué se basa ese plan de seguridad? Esperemos que ese don no esté a cargo de un producto comunicacional. Además, te la regalo. Pero antes, deja el decreto que obliga a Senel a cobrar 50% menos de la planilla de luz. Ya saben, por si acaso en su ausencia viene algún otro escandalillo. No dice a qué se va, eso sí, pero sí indica que es parte de la agenda oficial. Esperemos que vuelva con buenas noticias y que ningún medio español vuelva a anunciar un día de disfrute fuera de horario laboral. Esto es un shutsu de sello. Ustedes vayan a los comentarios y respóndanos, ¿creen que la planilla de luz les llegará más barata? Saluden a sus tías y tengan un gran día, así como este amigo. Un gran abrazo y nos vemos mañana.